El tramo final hacia la dictadura. Entre marzo y junio, las relaciones entre el gobierno cívico-militar y los actores políticos continuaron deteriorándose. El 15 de marzo, al reanudarse el periodo legislativo, los representantes frenteamplistas y los sectores opositores del Partido Nacional impulsaron el juicio político al presidente, pero los votos no alcanzaron. Más tarde, hubo acusaciones a los legisladores por maniobras ilícitas. Hubo pedidos de informes del Parlamento al Ejecutivo por la venta secreta del 20% de las reservas de oro. Hubo informaciones cruzadas sobre dichos o acciones de militares y civiles que enturbiaron cada vez más el escenario. El movimiento sindical continuó sus movilizaciones frente a una crisis que no encontraba salida. Se celebraría ese año, el último primero de mayo en 10 años, y la situación en la enseñanza se agravaba día a día con huelgas, represión y atentados de grupos armados de derecha. La piedra de toque de este clima exasperado fue el pedido de desafuero del senador Enrique Herro, enviado por el Ejecutivo al Parlamento. Se lo acusaba de vinculaciones con el MLN. El trámite llevó meses de discusiones en las cámaras y culminó en la fatídica sesión del 26 de junio. Formalmente, no podemos hablar de ruptura de las instituciones democráticas hasta el 27 de junio de 1973. No obstante, el deterioro que las mismas venían sufriendo, inclusive desde el gobierno en que gobernó Pacheco Areco. Se vivía un clima de represión para nada compatible con un régimen democrático respetuoso de la Constitución y de la ley. Las graves violaciones de los derechos humanos, existencia de escuadrones de la muerte, presos políticos, persecución sindical, tortura, censura a la prensa, suspensión de los derechos individuales y medidas prontas de seguridad decretadas prácticamente de manera ininterrumpida, fueron las principales características del periodo de gobierno. La actuación ilegítima del Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas se vio reforzada por la complicidad del Poder Legislativo y Judicial, que en los hechos determinaba el deterioro de las garantías de tutela de los derechos humanos. Ineficacia del recurso de habeas corpus y violación a las reglas del debido proceso. El 27 de junio marca el fin de una democracia que en los hechos ya venía viviendo un largo proceso de deterioro. Marca un atentado directo al orden jurídico imperante, a diferencia de las figuras anteriores, también ilegítimas, pero que estaban o bien ocultos al sistema y a la opinión pública o teñidos de una retórica de legalidad. La ilegitimidad de la medida se funda, entre otros, en que el presidente de la República está facultado para disolver el Parlamento únicamente en el marco del procedimiento de censura, y debiendo convocar a una nueva elección parlamentaria dentro del plazo previsto por la Constitución. Artículo 148. La disolución de las cámaras constituyó una medida que privó al sistema democrático del contralor que el órgano ejecutivo tiene que tener, principalmente teniendo en cuenta que ese control apunta a resguardar los derechos individuales. A partir de ese momento, todo es ilegalidad. Una cronología de violaciones a los derechos humanos que duró más de 11 años y cuyas secuelas se mantienen en la actualidad. La clonología de violaciones a los derechos humanos que duró más de 11 años